Anoche hablé conmigo mientras dormía Me pregunté mil cosas que no sabía ¿Quién soy? No sé Me pregunté por qué mi canción es triste ¿Por qué no río? ¿Quién soy? No sé Me pregunté ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Tal vez fue un amor Que en mi vida dejó esta pena Esta pena que llevo en el alma Y que hoy es mi amiga Yo con ella me voy A la orilla del mar Voy a hablar con la noche Oigo el viento cantar Con la brisa del mar Y al final me pregunto ¿Quién soy? Tal vez fue un amor Que en mi vida dejó Que en mi vida dejó El mar Y al final me pregunto Y al final me pregunto ¿Quién soy? No sé quién soy Me pregunto ¿Por qué mi canción es triste ¿Por qué no río? 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 Gracias Carlos Siempre es un placer cantar contigo Y sentir tu piano Y estar contigo Y conversar contigo Carlos Y rememorar esos tiempos Donde aprendí A hacer tanta música No solo la criolla Sino ya Expandir mis conocimientos En la salsa En el tango En el bolero En los zonas cubanos Gracias Carlos Gracias a ti Esther Por esta oportunidad De estar contigo En tu programa Nada tienes que agradecer Carlos Creo que todo en la vida Te lo has ganado A pulso Acompañando Siendo un gran amigo Por eso Una y mil voces Te quiere entregar Este cajoncito Hecho para ti Por tus 48 años Para que lo tengas Y te recuerdes De todo el amor Y ese pizquito personalizado Para que usted Que no toma nada De verdad Carlos Postigo No toma una gota de alcohol Desde que lo conozco Hace 40 años No toma Absolutamente nada Siempre ni toma No fuma Pero le gusta bailar Pegadito Este Gracias Carlos Yo te agradezco infinitamente Por todo lo que nos brindas Y nos seguirás brindando Por muchos años más Ahora quiero que ustedes Aprecien a Carlos Postigo Agradeciéndote hermano El que estés aquí En una y mil voces En ese tema Rosa Elvira A ver maestro Dígalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!